para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación más linda mi hermano estamos en medio de una generación más linda y perversa en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo resplandeces como luminares la pregunta es esta mi hermano está usted, usted, usted y yo siendo buen ejemplo resplandecemos ante los demás o no ven ellos ninguna diferencia las mismas cosas que ellos hacen hace usted la misma cosa que usted participa participa usted las mismas cosas que usted ve la ve que ven ellos la ve usted las mismas cosas que usted o que ellos hacen todo el rollo lo hace usted está usted viendo están ellos viendo pornografía está viendo usted pornografía hay más cosas están ellos murmurando peleando nos hablan con el vecino con la vecina con la esposa con los hermanos lo hace usted o yo eso es bueno o no preguntase hace su motor más de sí sí Gracias.